Me dicen que no te fuiste ni bien, que te desaparecieron, que te vieron en la cuneta, cantando el día de Carlos Gardel, que de pronto te fumaste, que te borraron del mar, cantando el día de Carlos Gardel, que ni siquiera naciste, que me dijo tu mamá, con marvina o sin marvina, grito tu nombre con las esquinas, mientras que lo venen a ver, se va a amar tanto por los portables, cantando fe y la madre toca, grito el amor y silencio, con vida se los llevaron y cumplí la voz querendo, con marvina o sin marvina, donde está Pedro, que dime tú donde está Lidia, con marvina o sin marvina, grito tu nombre con las esquinas, que tengo un amor en La Habana, que el otro canta Lucía, yo me disto ya mi tierra mía, los niños de la mañana, aparezco mi ventana, de La Habana colonia, total y la catedral, la viñita y el mentiero, y verán que no exagero, al cantar la habanera, repito, la habana es caí con más negrito, calle en La Habana con más agro, al cantar la habanera, repito, la habana es caí con más agro, al cantar la habanera, repito, la habana es caí con más agro, al cantar la habanera, repito, la habana es caí con más agro, calle en La Habana 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 con más agro, No puedes Volver atrás, porque la vida ya te empuva Como un oído interminable, interminable Te sentirás ya acorralada, te sentirás Perdida y sola, tal vez querrás No haber nacido, no haber nacido Pero tú siempre, acuérdate de algún día Yo escribí pensando en ti, ay, pensando en ti Ay, como no hay quien soy Vamos allá, que toma, toma Luque, ay, ay, no lo es Del cielo encapotado viajo al sol De lo de fuera hacia adentro ya quieto Ya no hay miedo ni tormento Y por fin llegó la luz Y la última palabrita que ya no la tienes tú Ya no siento ni paz de tú y es así Vámonos Con tanto que te querido Y ni frío siento ya Y la última palabrita Por suerte ya no tendrás Ay, tiriti, tram, 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 tram Tarapapapratero Ay, tiriti, tram, 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 tram ¡Ale! 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 ¡Gracias! 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 Y es un pedazo del alma que se arranca sin pie Música 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 en el mismo sitio a la misma hora ya a la misma hora dicen que había muerto pobre, enferma y sola ¡Ale! No se está en mi carreta ¿Para qué lo quieran casar? Se cargando carreteros y se preguntan paisanos se contan los carreteros y se preguntan paisanos ¿Cómo andaban los caminos del invierno para verano? ¿Cómo andaban los caminos del invierno para verano? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo más llegan los ríos? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo más llegan los ríos? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo más llegan los ríos? ¡Vamos! No necesito silencio No tengo yo en quien pensar No necesito el silencio No tengo yo en quien pensar Venía pero hace tiempo Ahora ya no tengo más No sé de mi carreta Nunca los voy a casar ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo más llegan los ríos? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo más llegan los ríos? ¿Cuándo más llegan los ríos? No necesito silencio No necesito silencio No necesito silencio ¡Opa!